y bueno muy bien el día de hoy estamos con un nuevo vídeo para el canal y en esa por una gran información la que te vas a llevar compañero y ahora más detalles pues familia como ya saben pues en la transmisión de la gran final de la free fire league muchos jugadores estuvieron apoyando este gran torneo este gran evento por parte de garena pero lamentablemente pues no se completaron las metas indicadas quiere decir que solamente logramos completar la primera y la segunda meta para reclamar el día de mañana todos los tickets en pocas palabras pues al momento de ingresar al juego el día de mañana 25 de octubre vas a reclamar lo que son los tickets de oro de arma royal de incubadora y también pues de diamante royal nada más para que no estés creyendo cosas que no son lamentablemente no se llegó a completar la meta del emote tampoco pues la periclu la car pues y por último las alas y el personaje no se llegó a la meta y pues vaya solamente recuerda el día de mañana 25 de octubre vas a reclamar sólo los tickets nada más de igual forma puedes agradecer a cada jugador de mi parte que intentó apoyar la transmisión muy aparte de las recompensas ese torneo pues estaba interesante no pero vaya familia pues como ya dije solamente son las recompensas los tickets para nuestra región nada más así que ya sabes gracias por compartir la transmisión por estar en la transmisión y divertirte un rato como tiene que ser recuerda también que eran espectadores simultáneos los likes no cuentan después al finalizar el directo si tiene más de 2 millones 3 millones de vistas no cuenta porque eran espectadores simultáneos quiere decir que eran jugadores viendo la transmisión en el momento como ya dije pues solamente superamos las dos primeras metas así que ya sabes comparte ese vídeo con tus amigos para que no se confundan y entiendan que van a reclamar y cuál fue el motivo por las cosas que están basando recuerda que tampoco aplican por diversas otras plataformas solamente detalle alcanzar las metas será por el canal de garena en youtube así que ya sabes nos estaremos viendo en un próximo vídeo chao chao